Bueno, por el punto, menudo partidazo que habéis hecho hoy en el Iberoamericano. Muchas gracias, Risma. Ha sido un partido, pues, ya lo habéis visto, muy disputado, con muchas ocasiones de gol. La verdad que el equipo ha trabajado muy bien, se ha adaptado muy bien a las circunstancias del partido y buen punto, valoramos el punto muy bien. Sobre todo por la dinámica, ¿no? Rompéis esa dinámica de tres partidos consecutivos perdiendo puerta a cero, que es muy importante en esta categoría. Sí, sobre todo lo que tú dices, hemos roto la dinámica de tres partidos sin ganar, hemos sumado un punto en un campo muy difícil contra un gran equipo y sobre todo lo que tú dices, portería a cero, que es lo importante para darle confianza al equipo. Un partido en el que habéis sido muy valientes, ¿no? En algunos momentos habéis jugado hasta tres delanteros. Sí, al final hemos planteado el partido de una forma en la cual lo hemos mostrado muy bien en el campo y, bien, el equipo ha estado junto, hemos competido muy bien y este punto, pues, bueno, hemos tenido ocasiones, igual que ellos, pero, bueno, este punto lo valoramos positivamente. Sobre todo porque volvéis a reencontraros. Bueno, al final, portería a cero, un punto en un campo complicado, vendiendo de la racha que veníamos, bueno, la verdad que esto nos va a servir para coger un impulso y sumar a la semana que viene, si Dios quiere, tres puntos. Y a un Villarreal, nada más y nada menos. Sí, va a ser otro partido muy complicado, al final es un filial con unas condiciones increíbles, pero, bueno, nosotros vamos partido a partido, como venimos siempre haciendo, y a disputar los tres puntos, como siempre. Enhorabuena por el punto conseguido. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, es un gran punto, sobre todo para cambiar dinámicas. Veníamos de una dinámica complicada, en una situación que en este tramo final, por circunstancias bajas y demás, estamos remando más de la cuenta en algunas veces, pues, bueno, lo estamos acusando. Hoy creo que el equipo ha dado un paso al frente, defensivamente, lo comentábamos antes del inicio, importante crecer desde la portería a cero, hacernos fuertes detrás, plantar bien las líneas, porque el grupo, el equipo, tiene, crea ocasiones, genera mucho, y entonces es muy importante. Entonces, el partido de hoy ha sido fenomenal para reencontrarnos nosotros, individualmente, los jugadores, y sobre todo como equipo. Un equipo que os habéis vuelto a reconocer, ¿no? Hacía tiempo que no os veíamos esas ganas que teníamos de volver a veros, presionando arriba, incluso en momentos de tres delanteros. Ha sido la intención de ganar desde el principio, como estabas acostumbrado a veros. Sí, a ver, el equipo en ningún momento le ha perdido en estas últimas derrotas la cara a los partidos, ¿no? Sí que parece que ha habido momentos que por circunstancias, no que ha desconectado, pero hemos acusado muchas cosas. Pero llega Baleares, te pone por delante, hace una buena primera parte, incluso podiendo hacer más goles y ampliar marcador. Son circunstancias que dentro de un partido se juegan muchos mini partidos y bueno, hoy hemos, en todas las facetas, las hemos controlado, no hemos dejado en apenas que un equipo como está Fernando en casa, con la dinámica que tenía, donde ha conseguido grandes puntos y ha ganado en grandes campos, pues tú aquí lo has maniatado, lo has tenido sobre las cuerdas, has intentado que sus mejores jugadores no entren en el partido y no se encuentren cómodos y eso quiere decir ese plus al equipo que hoy, pues bueno, pues ha dado. Claro, incluso habéis tenido muchas ocasiones, una entre ellas, una tuya, ¿no? Que has buscado el gol olímpico y hemos destacado al que te la ha parado, ¿no? Al portero, que yo creo que es el mejor de ellos. Sí, al final lo dice todo. Cuando tú al portero rival es el mejor del partido es por algo, ¿no? Y se ha notado, el equipo en la primera parte ha tenido 4 o 5 llegadas y finalizaciones. Sí que es verdad que, bueno, pues al final hay portero y nada. Y luego la segunda parte lo mismo, hemos tenido las nuestras, Ángel la ha tenido, dos faltas que hemos lanzado que reprimía Rozao, Raúl se le ha quedado la última ahí. Entonces el equipo genera, crea y, bueno, pues hay que seguir con esta dinámica. Un gran trabajo defensivo que cuando tú no puedes marcar por lo que sea, aunque hayas tenido ocasiones, que no te marquen y mínimo ganes el punto. Y cuando tú estés acertado, pues con la resolvencia defensivamente, pues te lleves el partido porque has generado y has... Dadas las circunstancias, ¿el punto es bueno? Sí, conforme está todo, rompes dinámicas, ya a ver si para la semana que viene ya recuperamos gente y demás y seguimos con ganas de seguir sumando y cuanto antes consigamos la permanencia, ya todo lo demás a volar. Un tópico, pero es que al final a 700 kilómetros de distancia ya habían 20, 30 personas. Increíble, como siempre, como durante todo el año. Es que es la tónica de la gente de Alcoy, quiere ver a su equipo tanto en casa como muchas de ellas fuera de casa. Y eso es de valorar porque es un dinero, es un gasto en viajes. Conforme estaba este fin de semana de temporal, tanto por allí como por aquí abajo, entonces es digno de alabar, digno de agradecer y agradecemos sobre todo a la gente que se ha desplazado a que esté con el equipo como está.